Muy buenas a todos, ya estamos en la jornada 6, penúltima semana de la Superliga Orange. El primer partido será el duelo por el segundo puesto, Mad Lions contra Movistar Riders. Serán además los primeros equipos en probar el nuevo parche de pretemporada, con las nuevas runas y con todo un nuevo abanico de posibilidades que no nos dejará para nada indiferentes. Los Riders llevan dos empates seguidos y necesitan mostrar una mejor cara si quieren conseguir la victoria contra un equipo como Mad Lions, que viene con una racha bastante buena y escalando muy rápido en la clasificación. En el siguiente partido tendremos a Asus Rogue Army contra The G-Lab Penguins. Una muy buena oportunidad para Army de colocarse en la tercera o segunda posición y asegurar el no encontrarse con Giants hasta la hipotética final en Gamerly. Tres puntos que a los pingüinos no les vendría nada mal, ya que con ellos se meterían directamente en la lucha. El martes empezaremos el día con el duelo de G2 Vodafone contra Thunder X3 Vasconi. G2, que se encuentra en el penúltimo puesto, todavía tiene posibilidades de escalar en la clasificación, pero necesitan todos los puntos restantes para tener alguna posibilidad. Pasconia necesitaría también todos los puntos para, por lo menos, intentar salir de la última posición y de no dejar su marcador a cero. Y terminaremos con el último partido de la jornada, Giants contra Keefe. Giants, con cinco puntos de diferencia con el segundo puesto, se encuentra en la posición más cómoda posible. Sin embargo, para Keefe, conseguir una victoria les daría mucha ventaja, ya que solo ha habido un equipo capaz de rascarle un punto a Giants. Tendréis, como siempre, todos los partidos disponibles en el canal de Twitch de la LVP. ¡Hasta la vista, Invocadores!